Para mí es importante que el pueblo se levante, que armemos entre todos una estructura nueva y ejemplar, donde no hay divisiones, ni fronteras, ni países, sino una unidad, todos generando una economía circular, apoyándonos los unos a los otros sin excepción, crear nuestro propio sistema y demostrar que sí se puede. Somos federación en la tierra, todo será para ti, con nuestros hijos como bandera, todo será para ti, vamos llenándola de aire puro, todo será para ti, no habrá pobreza te lo aseguro, no precisamos los ojos para mirar, no precisamos palabras, si hay libertad. La situación en el planeta tierra es prácticamente infernal, es como una especie de molino de carne en donde la gente entra por un lado y por el otro sale la carne. Ronda por ciertos territorios extra o revitales la idea de que para aprender se necesita sufrir, cuando el sufrimiento es el producto precisamente de no aprender. Un aporte que podemos dejarle nosotros a los hijos es en la educación, la educación de nosotros, nosotros estuvo muy programados, muy llenos de dogmas, de tabús, de un montón de vainas que venían por medio de las religiones y pues herencia también de la familia. Es una forma de aportar, es la educación para nuestros hijos, pues sin tanta programación, o sea, permitiéndole al niño que explore, sin cerrarle la creatividad, la mente, la imaginación, sin la imaginación en la puerta abierta al mundo espiritual. Nada podrás comprar con dinero, todo será para ti, no hay pasaporte, no hay extranjero, todo será para ti, comeremos lo que da la tierra, todo será para ti. No habrá camino donde te pierdas, no precisamos los ojos para mirar, no precisamos palabras, si hay libertad. Mi misión es la expansión de mi conciencia y mi alma, y es ayudarles a recordar quién realmente son. Todas las conciencias están interconectadas, al ayudar a otras personas a recordar y a expandirse, también me estoy ayudando a mí misma. Así que creo que ese es el objetivo final, de volver a nuestro verdadero origen. Somos la fuente misma. Somos federación en la tierra, todo será para ti, con nuestros hijos como bandera, todo será para ti, vamos llenándola de aire puro, todo será para ti, no habrá pobreza, te lo aseguro, no precisamos los ojos para mirar, no precisamos palabras, si hay libertad. Contenta porque la luz día a día, sin importar nada, brilla, sube, gana, triunfa, abraza, transmuta, funde, unifica, engrandece, se expande. km m m m m Gracias por ver el video.